hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al patrocinio de parte de la gente de un font que están ofreciendo la herramienta definitiva de transferencia de whatsapp lo que vas a ver a continuación es finalmente las copias de seguridad para estarla restaurando de una manera ultra segura y lo que más me gusta es que puedes estar transfiriendo toda tu información de un dispositivo a otro incluso si es que un dispositivo es adiós y el otro android puedes estar moviendo toda tu información personal y vale realmente la pena así que ahora comencemos lo primero que vas a realizar es ingresar al primer enlace que te voy a dejar en la descripción y tiene que estar escogiendo si este programa lo vas a estar utilizando en mac os o en windows en este caso lo vamos a hacer en windows así que presionamos en el botón de descarga gratis y esperamos a que termine de hacer posterior a ello vamos a realizar la instalación haciendo un clic con el botón derecho del mouse y ejecutándolo como administrador desde esta ventana tú puedes estar cambiando el idioma del programa la ruta y si quieres o no ser parte de la mejora de experiencia de usuario presionamos ahora en instalar una vez que finalice te va a aparecer el botón de iniciar lo vas a estar tocando va a terminar de cargar y también se va a estar abriendo una ventana en el navegador la cual va a confirmar que todo este proceso ha terminado de una manera satisfactoria así que la vamos a minimizar y papá aún acá tenemos el programa listo para ser utilizado en la esquina superior derecha tenemos las opciones para el idioma para estar comprando el programa para estarlo registrando la guía que lo que te voy a mostrar ahora el soporte técnico de todo este equipo también para estar enviando tu experiencia un historial de toda la actividad que tú haces con el programa si es que tienes un proxy configurarlo buscar actualizaciones y estar viendo la versión actual del programa que estamos ocupando en este caso lo vamos a estar activando así que venimos acá al registro le damos acá en registrarse y se va a estar abriendo esta ventana del navegador que nos va a confirmar de que todo está listo para ser utilizado esta ventana simplemente le damos en aceptar y vas a poder estar ocupando este programa con cualquiera de estos clientes de mensajería instantánea el ejemplo lo vamos a hacer con whatsapp vamos a venir acá a la segunda opción para estar haciendo primeramente una copia de seguridad de nuestro dispositivo que ya está conectado al computador presionamos allí en realizar y en este instante va a empezar a respaldar toda la información de whatsapp en mi computador obviamente este proceso va a depender de cuántos datos tú tienes almacenado en esta aplicación fotos vídeos enlaces documentos notas de voz etcétera así que una vez que finalice te va a estar mostrando acá este mensaje que la copia se ha realizado de manera exitosa de acá tú tienes el botón para estar restaurando esta copia de seguridad en este o en otro dispositivo o si es que la quieres estar viendo ahora sí que te sale de estas opciones también vas a tener esta opción acá en la parte final fíjate que dice ver y restaurar que son los mismos botones que veíamos recién que muestra el dispositivo la versión de whatsapp en la que se realizó el día y la fecha y también el tamaño de todo este archivo desde acá la puedes estar enviando a otro dispositivo ios y mejor aún desde acá la puedes estar enviando incluso a otro dispositivo android la puedes eliminar o incluso estar viendo esta copia de seguridad acá tú puedes seleccionar los archivos que desees lo puedes enviar también a otros dispositivos y también lo puedes estar exportando al computador perfectamente te puedes crear acá una carpeta en el escritorio le das allí en aceptar y va a guardarlo exitosamente le damos acá en aceptar y también puedes estar explorando solamente las fotografías que se encuentran en este vídeo o también puedes estar viendo los stickers que estén guardados los vídeos que también te han enviado cualquier nota de voz que obviamente estén allí almacenados los enlaces también que se han enviado a este dispositivo y también puedes estar viendo otro tipo de archivos al final de cuentas puedes realizar una exploración completa de esta copia de seguridad y lo que vamos a mostrar a continuación es como estarla enviando a otro dispositivo una vez que lo haya detectado nuestro computador presionamos acá en restaurar en ios y si te das cuenta acá ha detectado otro dispositivo le damos en restaurar ahora y nos dice que obviamente los datos existentes de whatsapp en este dispositivo de destino van a ser reemplazados se van a quitar así que haz una copia de seguridad por si no quieres estar perdiendo esa información una vez que ya la tengas hecha como te mostré hace un rato simplemente presionamos allí en continuar y nos dice que tenemos que asegurarnos que whatsapp está funcionando sin ningún problema en el otro dispositivo la sesión ya tiene que estar iniciada así que ahora simplemente le damos acá en continuar para que yo vamos a venir a las configuraciones de nuestro equipo en la parte superior donde está nuestro nombre vamos a ir abajo hasta donde dicen encontrar y la primera opción de buscar mi iphone la vamos a estar apagando y en este sector una vez que hayamos ingresado la contraseña presionamos allí en desactivar y tenemos que estar esperando hasta que aparezca este mensaje y eso significa que ya está listo para ser utilizado nuestro dispositivo en este instante va a empezar a restaurar en este equipo toda la copia de seguridad que realizamos recién y una vez que termine nos va a decir que la restauración está exitosa y a continuación vamos a estar viendo la última opción que para mí es la más sencilla esta es el todo en uno lo que tiene que estar indicando con claridad es cuál es el dispositivo de origen y el de destino lo puedes estar seleccionando acá o simplemente cambiando al presionar esta flecha luego que ya lo tengas claro vamos a presionar acá en transferir nos dice que obviamente tengo que hacer una copia de seguridad de los datos del dispositivo de destino porque se va a estar perdiendo todo una vez que la haya realizado presionamos allí en continuar y va a empezar a realizar a continuación toda esta transferencia de manera automática y en la parte izquierda si te das cuenta te va a ir mostrando lo que se está realizando en este instante está creando un respaldo de todo lo que es este dispositivo de origen luego nos va a decir que obviamente la sesión tiene que estar iniciada en el dispositivo de destino presionamos allí en iniciar y a continuación va a empezar a restaurar toda esta copia de seguridad y una vez que termine te va a decir que la transferencia se ha realizado absolutamente con éxito en este instante el dispositivo de destino se va a apagar y encender automáticamente y vas a comprobar que efectivamente todo ha funcionado a la perfección si te decides por adquirir este programa recuerda que tienes una garantía de 30 días para que tu dinero sea regresado y también vas a tener un soporte técnico absolutamente gratuito y una vez que hagas el pago la licencia la vas a estar recibiendo en tan solo unos minutos recuerda que acá están los precios para que tú puedas ver cuál te conviene más y tienen un código de promoción que si tú lo copias y luego que accedes alguna de estas opciones simplemente tienes que venir acá donde dice ingrese aquí su código le das alguien pegar presionas en actualizar y automáticamente el precio va a estar bajando vas a tener un descuento para que puedas estar disfrutando esta herramienta definitiva de transferencia de whatsapp así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chau chau